¡Muy buenas tardes! Ya estamos completamente en vivo Como siempre, tú tienes una cita conmigo todos los viernes en Con Saborcito Cumbia Bienvenidos, ya están conectados Si no están conectados, métanse a Jack TV Veracruz Conéctense, enlácense conmigo a través de Jack TV Veracruz Regálenme manita arriba y compartan toda la programación Y por supuesto, Con Saborcito Cumbia Hoy tengo a Elias y sus teclados, bienvenidos Un aplauso para ellos Hoy hay música en vivo, hoy vamos a guapachar Vamos a disfrutarnos, las vamos a pasar muy bien Muy bien, ¿no es cierto muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Con Saborcito Cumbia Con la invitación ¿Me van a poner a bailar o no? Yo quiero bailar Tenemos un buen sabor, buen ritmo y buen ambiente Eso es lo que yo quiero, bailar y ponerme así bien guapachosa Pero antes voy a mandar saludos como siempre Bienvenidos a todos los canales Al 201 de Videoplataformas Camichocan Bienvenidos al canal 17 de Son Golica El eco de las montañas Al canal 8 de Martínez de la Torre Al canal 10 de Abasolo Guanajuato Al canal 8 de Naulinko Al canal 4 de Kiko Y al canal 11 de Neco Chea Argentina Señores, bienvenidos Gracias por conectarse Y ahora sí Los voy a dejar con música Pero me voy a ir un corte rapidísimo Y cuando yo regrese Los voy a dejar con Elias y sus teclados Y buena cumbia, señores ¡Vámonos rapidísimo! ¡Lánzame! ¡Mun fin! Pero a Tours Constanza Aquí hay un viaje donde tú encontrarás lo que en verdad necesitas para viajar en todo el mundo Renta de autos, camionetas y autobusos de lujo Por supuesto, reservaciones de hoteles, vuelos y cruceros Y yo sé que tú quieres viajar con nosotros Así que aquí te tramitamos tu visa Estamos ubicados en Costa Verde número 37 Esquina Américas, Fraccionamiento, Virginia, Boca del Río Barley, gorras y bordado Somos una empresa dedicada a la fabricación de uniformes, bordados y gorras Con 35 años de experiencia Uniformes empresariales Bordado empresarial y escolar Serigrafía Vinil textil Sublimado Transfer Lonas Vinil impreso Promocionales Plumas Toallas Gorras y Tazas El mejor bordado en uniformes escolares Con el mejor precio del mercado Visítanos En Cortés número 784 Plaza Regina, Colonia, Centro, Veracruz Y en Jiménez 2586 Llámanos Al 2299-3243-41 También al teléfono 931-50-829 Barley Gorras y Bordados Visítanos en Facebook Uniformes Gorras ¡Claro que sí! Elías Lainez y sus teclados Y vámonos con esto que se llama así ¡Suéle el agujito de piña! ¡Huéle! ¡Huéle, huéle! Y juguito ¡Pero de piña, compadre! Elías y sus teclados Directamente desde Paso del Toro, Veracruz Para todo el mundo ¡Huéle! ¡Huéle! ¡Huéle, huéle! 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 ¡Huéle, huéle, huéle! ¡Huéle, huéle, huéle! ¡Huéle, huéle, huéle, huéle! El ritmo y el sabor de Elías Lainez Y se vino el sabrosito Un saludito para todas las plantas de Cuesos del Toro, Hoca del Río y Veracruz compadre Música ¡Muévale, muévale! Música Y es eso, Elías Derecha compadre, se vino el ritmo sabrosito Música Música Con eso nos vamos hasta Tejería Veracruz Saludos a la familia González En Martínez de la Torre compadre Música 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 Oigan, se veo que traen bastante sabor, por ahí dicen bastante swing. ¿Cómo les da con las presentaciones, las fiestas? Pues ahorita hemos tenido mucha gente en particular y en verdad hemos tenido algo de trabajo. Igual ahorita lo seguimos teniendo, gracias a Dios. Y pues estamos tratando como si yo les agradezco la gente para que traten nuestros servicios. Pues aquí estamos. ¿Algún disco? ¿Qué es lo que están promocionando ahorita? Apenas estamos viendo lo de grabación apenas para poder este, ahora sí que patrocinarlo. Oigan, pues yo quiero seguir bailando, a mí de verdad me encanta, pero hoy, hoy, bueno, aquí a la gente yo le quiero decir, ahorita que estamos con Elias aquí, vamos a ver algo terrorífico. Vamos a dejar un poquito la cumbre y nos vamos a ir a algo terrorífico, porque hoy tú tienes una cita con el MAS allá en punto de a las 10 de la noche, la mejor 100.5 FM, Alejandro Sánchez de Tagle, te espera en una cita con el MAS allá. Vámonos a ver rapidísimo el video y yo regreso con más cumbias. ¡Suéltamela, Monfil! Es que en este momento le está saliendo más, le está saliendo más sangre. ¿Qué tal amigos? Los saluda Jack Tagle y los invito a que me sintonicen a través de la mejor 100.5 FM, todos los viernes en punto de las 10 de la noche, en donde hablaremos de cosas de miedo, de cosas sobrenaturales. Además, vamos a poder recibir tus llamadas para que nos platiques esa historia, esa historia de terror que no te deja vivir, que no te deja dormir. Recuerda, todos los viernes en punto de las 10 de la noche, tú tienes una cita con el MAS allá. Ahora sí, ya estoy de vuelta. ¿Qué dijeron? ¿Me van a agarrar? Pues no, ya estoy aquí con ustedes, completamente en vivo desde Jack Tebe Veracruz. Recuerda compartir el programa con Saborcito Cumbia y por supuesto compartir toda la programación porque todavía faltan muchísimos programas por venir. Tengo compañeros que ya vienen la rita, ya casi terminando con Saborcito Cumbia, pero yo te traigo cumbia el día de hoy. Muchachos, ¿qué van a tocar? Vamos a tocar una canción que es una composición mía, se llama El Charachaca, próximamente en el disco. Ahí está, próximamente ya nos van a dar la primicia, el Chacachaca. Me voy a un corte rapidísimo, pero yo ya regreso con el Chacachaca y el IAS y sus teclados. ¡Lánzamelo, móvil! Ha llegado mi Roja con Chacachaca, para todas, para todas esas muchachas, que le gusta, esta Chacachaca, para todas, para todas esas muchachas. En la cocina En la sala En la sala Echaca, chaca, chaca, donde sea Echaca, chaca, chaca, chaca Y se vino el sabor Y sus Declavo Mi compadre, mi compadre, mi compadre Piratas, suena la compadre Música Y con eso un saludo A mi tierra querida Bajo de todo, veracruz Música Ha llegado Echaca, chaca, chaca Para todas Para todas esas muchachas Que le gusta Echaca, chaca, chaca Para todas Para todas esas muchachas Y creo que el mejor Te recorrería ¡Ay, Dios mío! Eso, compadre Barley Gorras y bordado Somos una empresa dedicada A la fabricación de uniformes Bordados y gorras Con 35 años de experiencia Uniformes empresariales Bordado empresarial y escolar Serigrafía Vinil textil Sublimado Transfer Lonas Vinil impreso Promocionales Plumas Toallas Gorras y tazas El mejor bordado en uniformes escolares Con el mejor precio del mercado Visítanos En Cortés número 784 Plaza Regina Colonia Centro Veracruz Y en Jiménez 2586 Llámano Al 2299-3243-41 También al teléfono 931-5829 Barley Gorras y bordados Visítanos en Facebook Uniformes, gorras y bordados Barley Gravísimas señores La cumbia presente En Jack TV Ya ha llegado El ritmo Chaka Chaka ¿Cómo es? Ha llegado El ritmo Chaka Chaka Para todas Esto oye Para todas esas muchachas Que les gusta Eso sí está pegajoso Para todas Para todas esas muchachas Ahí está Nomás para todas las muchachonas Que les gusta El ritmo Chaka Chaka O que apenas lo van a aprender a bailar Digo Tienen que hacer una coreografía De verdad Un video Todo Me voy a encuadrar Ah no Bueno Por Dios Ya me imagino Ya me imagino Oye Elías Sí Oye Elías ¿Cómo se llaman los guapetones Que tienes aquí a tu lado? A ver El del timbal ¿Cómo te llamas compadre? A ver Preséntate compadre Acá lo que sí Me llamo Rosendo Arturo Quintana Anastasio Y por acá Creo que le pita buenito Le da con todo Claro que sí Muchas gracias Bueno Mi nombre es Pirata Sax Pero me dicen a veces Juan Palafox O sea Pero prefiero que me digan Pirata Sax Ahí está Ahí está Es en serio Pirata 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 Sax Así 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 Muchachos ¿Cómo les van las tocadas? Bueno pues aquí Que te comenten Nuestro amigo ¿A dónde te vas a presentar estos días? ¿Dónde vamos a ir a bailar el chacachaca? Digo porque yo quiero ir Ya me dice Bueno claro que sí Primero el día 26 Nos vemos en Paso del Toro Un cumpleaños de 50 años De ahí nos movemos De ahí nos movemos hacia Boca del Río Boca del Río Vamos a estar ahí De ahí jalamos a la capilla Y de la capilla Regresamos a Puntecula Puntecula Cerquita ¿No? De aquí ya Digo vamos a bailar el ritmo chacachaca Y todo Quiero más música ¿No? ¿Se vale? Claro Sí Digo pues ya casi nos vamos a despedir Pero yo quiero música Me voy a un corte y regreso Con más música Delías y su teclado ¿Les parece muchachos? ¿Sí? ¿Están bien? Claro que sí Claro que sí Bueno digo porque Yo quiero chunchaquear hoy Yo hoy quiero bailar Hoy es con saborcito Y hoy toca la cumbia Señores Me voy a un corte y regreso Con más cumbia Lánzame la munfil Lánzame la munfil Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Que no iba por el zoológico Venga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Que era mucho grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba los sopolar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopolar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopolar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopolar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba los sopolar Me roba, me roba los sopolar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopolas, me roba, me roba el bañero Me roba, me roba los sopolas, me roba, me roba el bañero Saludos, saludos para Paso de Todo, compadre Moisés Núñez, Einer Aguilar Saludito, compadre Paso de Todo, de la Cusa Claro que sí Claro que sí, saludos para Martínez de la Torre La familia Yáñez González, compadre Y se vino desde Sotabalda, Veracruz Y Gata Saks Me roba, me roba los sopolas Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopolas Me roba, me va a llevar, me roba, me roba el sopolar Me roba, me roba, me va a llevar, me roba el sopolar Me roba, me va a llevar Eso, claro Eso, ya estoy de regreso y me roba, me roba el sopolar Yo me estaba agarrando a la puerta Digo, para que no me robara, porque con eso de que me roba el sopolar Tengo saludos Y los voy a mandar rapidísimo Jesús Hernández dice, una cumbia guapachosa Locutor Topo Pérez dice Saludos colega por ahí Rolling González Saludos mi hermano Jerry Vamos a mandarle un saludo especial Es el tecladista de Junior Clan Un saludo para el que está pendiente Con saborcita cumbia, esa ratita también en la serie Nos manda un saludito Y les dice, saludos mi hermano Jerry ¿Quién es Jerry? Por aquí, ¿no? Ay, bueno, pues dice, saludos ¿Quién sabe quién le mandó los saludos? Alejandra de Quintana dice, saludos desde Paso del Toro Pendiente, dice, saludos al gordo ¿Quién es el gordo? Ay, el gordo, mandale saludos Claro, saludos a Alejandra de Quintana Sí, dice, saludos al gordo Y pone una carita así No sé si le besito o qué Pero pone una carita Dice, Leon Music Saludos a Jenny Vallarta Aquí andamos Saludos para ti, Leon Music Gracias por estar siempre presente En con saborcita cumbia Ricardo García Dice, tocan bien bonito Pati Valencia dice que no se ve Ahorita lo vamos a checar Pero sí, estamos ya al aire Ha de ser a lo mejor su teléfono Chequenlo por ahí Porque aquí estamos bien, bien pendientes Ahora sí, muchachos ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Ya nos vamos! Digo, yo quisiera que con saborcito fuera de dos horas, ¿verdad? Pero pues no Ya viene por ahí mi queridísima Jackie la cubana Ya está listísima atrás Se está poniendo bella, guapa, como siempre Así que yo les voy a dejar con la música Gracias, muchachos ¿Dónde puedo? A ver, a ver, ¿quién me dice dónde puedo? Por ahí donde podemos localizarlo Redes sociales, Facebook, teléfono, de todo Digo, si yo quiero contratar a Elías y sus teclados ¿Dónde los busco? Claro que sí, estamos en Paso del Toro, Veracruz Y el número telefónico es 2291-811-1929 En Facebook como Elías Lainez Y en la página oficial como tecladista Elías Lainez, el perrón de la cumbia, compadre ¿Y cómo dijo? ¿Cómo dijo que sería que me impactó? El perrón de la cumbia El perrón de la cumbia De la cumbia Y acá todo era el pirata El pirata ¿Y allá? Arturo Quintana Arturo Quintana El perrón de la cumbia Claro que sí El pirata No, piratea, es verdad No, no, no A ver Sí, sí A ver, a ver, echote algo así Piratea el sombra ¡Ah, sí! ¡No, por Dios! ¡Sí, es cierto! Es el hermano perdido de sombra El hermano no reconocido de la sombra Un saludo Besos para el sombra Besos para ellos Un abrazo fuerte A los supercaracoles Pronto ya van a estar aquí en Consaborcita Cumbia Ya por ahí estamos cercanos Que vengan aquí a Consaborcita Cumbia Por ahí tenemos salidas Y sus teclados Y a ver que me iba a tocar Digo, a mí no me iba a tocar Iba a tocar Ay, no más, digo Ay, no más, digo Ay, no más, señores Digo, pa' que ven Que si hay que hacer ¡Bien, alegrado! ¡Bien! Porque digo que Con el beso y todo Yo digo que fue pa' mí Yo digo que no Besos, besos Besos Dios les bendiga a todas Vamos, dice Vanessa Portugal Solo, solo, solo Me imagino que Que esto es lo que quiso decir Solo de Isaac Bueno, fue con dedicación para ti Vanessa Ahora sí, nos vamos muchachos Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Y con Consaborcito Fue un placer Tener aquí a Elias Y sus teclados Al Pirata también A, ¿cómo? Arturo Quintana ¿Cómo? Arturo Quintana Fuerte, ¿cómo hombre? Arturo Quintana Eso, Arturo Quintana, hombre Muchísimas gracias muchachos Bienvenidos Gracias, gracias Muchas gracias a ustedes Y allá por permitirnos este espacio Significa mucho para nosotros Aquí está, listísimo Cuando gusten Pueden regresar a Consaborcita Cumbia Por supuesto, ¿por qué no? Que ya nos traigan la sorpresa De que traen el disco Claro, vamos a traer La premisa va a ser para ustedes Fabuloso Eso me encanta Me voy a sentir contentísima De que traigan su disco Y por supuesto El video ya listo Digo, por presentarnos En Consaborcita Cumbia ¿Verdad? Claro, claro Aquí está ¿Con qué me van a dejar? ¿Con qué van a dejar a la gente? ¿Qué es lo que van a tapar? Es un tema que está en YouTube Fue el primer tema que subimos Y se llama Las medias rotas Ahí está Nomás digo Para que laven Yo no traigo media Pero hay para las que usan media Ándale La media rota Yo los dejo Esto fue Elías y sus teclados Y por supuesto Consaborcita Cumbia No, no se dejen de enlazar Ahorita sigue otro programa más Jack y la Cubana Así que quédense En Jack TV Veracruz Esto fue Consaborcita Cumbia Yo soy Leslie Gallardo Y los veo en la próxima Y por supuesto Te veo el lunes En La Cerilla Y no se te olvide Ir hoy a W Comedia Bar Donde va a estar la tía justa Plaza Vela Tercer piso Bocada en el río Veracruz De verdad Show De lujo Te vas a morir Literal de la risa Con la tía justa W Comedia Bar Plaza Vela Tercer piso Lo mejor Ahora sí Me voy Porque hablo muchísimo Y luego dicen Jack y a Leslie Lánzanme lo monfil Y se quedan Con Elías Y sus teclados Vámonos Se llama Medio Rota Con Padre Y se Hace un rato Llegó Yo no sé por qué No ha bailado Hace un rato Llegó Carrafa Yo no sé Por qué No ha bailado Esos negros Tengo pañoso Que no bailes De la cerrada Esos negros Tengo pañoso Que no bailes De la cerrada Al escuro Y en invito La nata dijo que no Y hasta ya Uno dejé bailar Mi alba Chicos Lo comentado Hay por qué No bailar El hombre Qué no bailar Es que Es que Tày Es que Es Es que Es que Taída me derrota Francisco ya le invitó La nota dijo que no Ahí David ya le fue a sacar ¿Dónde alguien quiere bailar? Tus amigas me han comentado Telles porque no bailar carlota Yo extraño tú quien un a bailar Es que Taída me derrota 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 És que Obviously Con esto saludamos a toda la flota Desde el río, compadre Y pasó del toro de la cruz Que es la querida Hasta allá te va, Alejandra Pásalo, Zabacito Pásalo, Zabac Mariela Yandres Saludos Ya lo que sí, con esto saludos Al maestro de maestros Mario Massa Saluditos Eres el papel de un toro de cruz Padre pirata Música Música ¡Gracias!